Martín Macario Allá nos vemos, 23 de abril, 2023, claro Cuarenta copas de vino Ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno Con esa seré feliz Por tu culpa soy borracho Y no me puedo arreglar Y llorando tramos amargos La vida ya no es igual Oye, Brando Recuerdos, papá, recuerdos Ajá, vean esa culpa Oye, güito Cuarenta días de tristeza Cuarenta besos te di Cuarenta noches me cobras Por eso no soy feliz Y aquí estoy aparentado Me vale una copa más Y andando con los granados Me siento re a todo dar Saludos especiales a los profes Nos ya te cuento Eso Somos de este mar Un cariño Domingo López Nos vemos ya Ayara, ayara Me llamo de ti Saludos malditos Me llamo de mi cara Yo soy puro guatemalteco Y me gusta bailar el sol Con las notas de la marimba También baila mi corazón Cuando bailo con mi María Hasta un grito me sale así Venga si Miguel Ángel Ahí está La competencia Pinocho Va Pinocho Piles Pero que aquí está la copa Miren Escuche esto Cuando bailo con mi María Hasta un grito me sale así Vaya Pinocho Que re chula son las cinditas Cuando la veo bailar el sol Con tus palabras levantaditas Ahí también baila mi corazón Música Yo soy puro guatemalteco y me gusta bailar el sol Con las notas de la marimba también baila mi corazón Cuando bailo con mi maría y aprendió hasta un grito me sale así Ahí está, ya vieron, rápido aprendió el maestro Pinocho Que re chulas son las tinitas cuando las veo bailar el sol Con tus bandas levantaditas ahí también baila mi corazón Por un caminito yo te fui a buscar 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 Muy lejos caminé, a mí no te encontré Saludos ahí para Para María Tum Eso, vamos a conocer más de la música Saludos allá para mi amigo Witton Por esta gente se estando allá en la pista de baile, eso Para complacer ahí los amigos allá en la Unión Americana, eso Por un caminito yo te fui a buscar 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 Para las chicas del busquerón Por acá nos acompañan Es el día de mañana y nos vemos Pasada mañana Ahora ya me rodilando Otro seto de las lomas, ahí nos veremos de nuevo Eso, claro, claro Vamos a ver, nos necesita alguien de Chinique En la manita arriba, amigo de Chinique Ahí estamos de Chinique Amigo de Tuluche, en la manita arriba, Tuluche Eso, amigo de Chuaixán Vaya, qué bonito, qué bonito Ahí estamos, saludita pues Que se convierta en sangre esa gaita Ahí estamos, saludita compadre Sáquenle ahí, qué bonito Felicita a las tres allá en el kiosco Vieron las cuatro y ni tu sombra se veía Desconsolado caminaba yo hecho un tonto Vieron las cuatro y no llegaste a mi machita Desconsolado caminé rumbo a la esquina Y en un camión yo me subí desconsolado Una pareja de novios abrazados Vieron mis ojos que me andabas traicionando Me dieron ganas de llorar Y como pule me aguanté Si me engañaste, qué más da Me buscaré un nuevo querer Allá en el kiosco te encontré Cerca del kiosco te perdí O en algún camión donde viajé En brazos de otro y muy infeliz Hoy me reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Y sé que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a quitar Insana asustarme para que te deje Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo me asumen por apantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido no me sé rajar Ahí estamos Para los amigos de Chinica y San Lucita Buenísima onda Que se convierta en sangre muchachos Buenísima onda, me llega Ahí estamos Escuche esto pues Si ha llegado el momento De enero Ir a ver a la virgen Y luego el casarlo Sería Lo primero Y ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Y ya no ves que ha aguantado a lo mayo Y me amarro dolor Me lo callo Vaya Vamos a ver ¿Cómo estás ambiente? Me regalan una bulla Vaya Que bonito Pasalo La cervecita Arriba Arriba La cerveza Arriba La cerveza Vaya Que bonito Ahí estamos Me llega Disfrutando De la fiesta Buenísima onda Trigueñita hermosa Linda más que cielo Como los afogos Que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande fervor Mañana pasado Yo voy a tu casa Tu mamá Tu mamá Te ordena Una silla Para mí Tú mi chiquitita Y que no mirarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Ajá 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 Y ahí Cholabaj presente La Chinita Yo creo que todavía Está por acá Producción de Shechac Todavía O creo que ya se fueron Amigos de producción de Shechac Ahí valísima onda Ahí para Susi Saluditos Claro Lo acuerda que dice ahí También Le cantamos A aquellas culebras Ratas De dos patas Cabezas de Tortuga Dejo la canción Claro Siguen ladrando los perros, señal que estoy avanzando Así lo dice el refrán, para aquellos que andan hablando De la gente que trabaja y que no anda vacilando Al que no le vino el saco, pídalo a su medida Conmigo no andan jugando, pa' que se arriesga la vida Traigo una super pasada, y los traigo a quien la mira Para hablar a mis espaldas Para eso se pintan solos, porque no me hablan de frente Acaso temen al mono, ya saben con quien se meten Vengan a rifar su suerte Ahí estamos, me llega muchachos, no, así quiere, hay que bailar ahí Buenísima onda Eso, qué bonito, qué bonito Otra vez papá Cuarenta copas de vino, y ahora sí te olvidaré Pero en cada compasienta Le deseo de volver Eso, claro que sí, por acá maestro Mix Caminante nos había solicitado Los amigos, asociaciones de jóvenes Acá disfrutando Mix Caminante, Mix Magdalena por acá nos había solicitado Por supuesto estaremos complaciendo Ahí todos los amigos también disfrutando Ahí en la pista de baile A través de Xolabá TV2, por supuesto también hay protecciones La Chinita Y también protecciones Xexac Eso, vamos a conocer maestro Ahí para todos los amigos disfrutando en esta noche Vamos a conocer maestro Vamos a conocer maestro Luisolino López Ahí en el número uno Ahí para mi amigo Lulo La querida La Chinita Saludos compañeros Una chela, una chela Vamos a conocer maestro Vamos a ver el famoso huevito Ángela Ángela se llama Una morenita Que yo bailaría Y yo la conocí Si la miran todos Se me ha tolida Bailaban mi cumbia Y hasta la ranchera Ángela no baila tanto Y la gente se va a bailar Vente, vamos a sentarnos Porque te voy a descansar Y la gente va a ir matando Vámonos a descansar Y la gente no la tenemos Hasta que quieras parar Ángelita, mi amor Ahí para Tomás Ángel La bruga Tenemos con el cielo Siguila, brother Chumín Oye Chumín Ahí para María Tup Ángela se llama Una morenita Que yo bailaría Y yo la conocí Si la miran todos Se me ha tolida Bailaban mi cumbia Y hasta la ranchera Ángela no bailes tantos Y la marcha a bailar Vente, bailamos, a sentarnos Porque el cuerpo de la charla Vente, bailando Vente, bailando Vamos a descansar Y el rapito Ahora seguimos Hasta que quieras parar ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí para la spider, Groce and Ibram! ¡Ahí para la nube de Chirún! ¡Fablo Chirún Caleli! ¡Vamos a la pica marca! ¡Es el 17 de febrero! ¡Ahí nos veremos! ¡Fablo Chirún Caleli! ¡Eso! ¡Amigo Santos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias para Tomi y Chitik, Faso Paralá acompañándonos! ¡Buenas noches! ¡Fuera, Chubik! ¡Fuera, Chumik! ¡Fuera, Chumik! ¡Fuera, Chumik, Chumik! ¡Fuera, Chumik, Chumik, Chumik! ¡Fuera, Chumik, Chumik! ¡Fuera, Chumik, Chumik, Chumik! Estas nueve de juncos mirando frente a sí para atrás Un lindo pa' de muñecas, no sé qué me voy a encontrar El cuadro de latas, ya sé mi ciclista, no sé cómo pasear Y cuadros y asientos, que consuelo en el especial De polvo, de cuero, la bicicleta me voy a encontrar El cuadro de latas, ya sé mi ciclista, que consuelo en el especial De polvo, de cuero, la bicicleta me voy a encontrar Me he visto esa bicicleta, la quise en el canal Me he puesto a velocidades, me he puesto a calar La batalla de la cabeza, no sé cómo voy a jugar No va a ser la metaniana, no hay cosa más vuelva a trate El cuadro de latas, ya sé mi ciclista, la quise en el canal El cuadro de latas, ya sé mi ciclista, la quise en el canal Y cuadros y asientos, que consuelo en el especial De polvo, de cuero, la bicicleta me voy a encontrar Y en cuadros, que haciendo, que cosas de la infección Y en moros, en vuelos, mi secreto me voy a encontrar Vengo dos a mi cincuenta, no te sigo de jalar No te la voy a enseñar, no te sigo de bañar No me tengo de confianza, no se la voy a robar No me hace la niña, no me hace la niña No me hace la niña No me hace la niña, no me hace la niña No te vayas amor, ahí, en el tracón se la contasemos Ahí está, no me hace la niña Ahí está, no me hace la niña Ahí está, no me hace la niña No me hace la niña Toda la chica la ha enojecido Está contornado con su forma de bailar Las muchachas lindas no quieren bailar Está campeonando a Checo Bailador Porque en generación pa' moverse con su amor Y ahí a la chusa como la jueves son Ya llegó, ya llegó Y ahí llegó, sé que bailador Chico, chico, sé que bailador Y ahí llegó, sé que bailador De Carla Pago y de San Nicolás Y ahí llegó, sé que bailador Bailar y cantador le gusta más Y ahí llegó, sé que bailador Bailar y cantador Cuando lo bailé y no puede faltar Un amigo mío que le voy a platicar Toda la chica la ha enojecido Está contornado con su forma de bailar Bailadita y no quiere bailar Está campeonando a Checo Bailador Porque en generación pa' moverse con sabor Y ahí a la chusa como la jueves son Ya llegó, ya llegó Y ahí llegó, sé que bailador Llego, llegó, sé que bailador Y ahí llegó, sé que bailador Le va a la palma y a San Nicolás Y ahí llegó, sé que bailador Bailar y cantador le gusta más Y ahí llegó, sé que bailador Nunca presumido, es un buen amigo Y mientras lo bailé, donde ya le vino Ese bailador tiene corazón Está enamorado, pero ya no todo No, no, no todo ¡Jeejejejejejejejejeva! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Me gustábamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y su mirada angelical Es mi chica ideal, rojo de cristal En aquella playa, la pureza Es mi chica ideal, rojo de cristal En aquella playa, rojo de olvida Cerca de la playa yo conocí a una mujer Me dijo su nombre, oye que bello Isabel Me gustábamos juntos, tú eres la chica que soñé Con tus ojos verdes y su mirada angelical Es mi chica ideal, rojo de cristal En aquella playa, en aquella playa La pude besar Saludos de hoy para Juana García Ruiz Saludos de hoy para Juana García Ruiz Saludos de hoy para los amigos que se encuentran ahí disfrutando Por acá seguimos con algo más, con la música Para todos los parejas también, que nos acompañen Saludos de hoy, de la pista de baile Los amigos de Sacualpa, amigos de Chugachanga Los amigos de San Antonio Sin Laché Saludos especiales ahí para Martencito Huarcas Para Milady Paul, para Tomás Toll Para Manuel Quino Chong, por supuesto Saludos especiales, buenísima onda entonces Saludando... Saludos para Milady Paul Saludos para... Amigo Tommy dice, saludos oficiales, buenísima onda Saludos para Milady Paul Calulemos Calulemos Saludos Saludos Calulemos Saludos Calulemos 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 Tocaré las piernas, la guitarra toca. Y una tocadita nomás. Y a la guitarra le toca a las mujeres, caray, el día pasó. Y a la guitarra le toca a las mujeres y maras del corazón. No lemonade glitter, no Wisconsin de la guitarra El corazón de la guitarra Tengo multiplied por el colorOOD Ronamigo Kyle Amigos Chaparro, los comerciales, los reyes a Pura Gallo Le gusta más en el fútbol, en mi vida y de manera No me sirve ni la figura ni la solta, no me da Le gusta más en el fútbol, en mi vida y de manera Le gusta más en el fútbol, en mi vida y de manera Le gusta más en el fútbol, en mi vida y de manera Le gusta más en el fútbol, en mi vida y de manera Le gusta más en el fútbol, en mi vida y de manera ¡Ajá! 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 Música Música ¡Ajá! Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome ¡Ajá! 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 Música 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 Gracias por ver el video.